Tú te fuiste conmigo, yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy, yo, yo, yo Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Los secretos de Session 23